¿Qué es la competencia de la competencia local? Así que la verdad que es un orgullo que tal cuando Tartagal esté representado en un sudamericano, sería fantástico que ella pueda tener esa posibilidad y como te digo de nuevo, es un orgullo para la ciudad. Muy importante en el sentido de que se ve que se está trabajando, se trabaja en todos los ámbitos, se trabaja en las distintas escuelas, en las distintas instituciones, la municipalidad también prestando el apoyo incondicional. Hay que valorar y felicitar el esfuerzo de los profesores de esta escuela de taekwondo, hay que valorar el esfuerzo de la familia y de esta niña que realmente puso todo lo que tiene que poner. Y nosotros como institución, como autoridad, como funcionarios, tenemos que apoyar. Así que yo estoy presente porque no dudé desde el primer momento en que me enteré y que me fueron a ver en colaborar y brindar toda la ayuda que uno pueda hacer. Creemos que es de suma importancia y una magnitud tremenda que esta niña nos represente deportivamente en competencias internacionales, no tan solo nacionales, sino internacionales. Y por eso que a nosotros nos orgullese auspiciar a Daniela en esto, que es muy lindo. Y bueno, tratamos de darle todo el apoyo posible para poder que ella siga adelante y poder llegar a toda su meta y lograr tanto el objetivo que es el campeón ATC para poder ir a Estados Unidos. Me imagino que no es nada, es un viaje bastante costoso, ¿verdad? Ir hasta Estados Unidos justamente. Y ¿cuál fue la reacción de ella, me imagino, al recibir esta colaboración? Sí, ella se sentía muy emocionada en el momento cuando pudimos acceder a poder darle el apoyo que ella necesitaba y todo eso. Pero sí, ella es muy simpática, muy atenta con nosotros en el momento cuando nosotros otorgamos el apoyo y bueno... Le hacemos un examen periódico a todos los chicos, sobre todo para la parte de prevención, porque tienen que estar en un buen estado físico y que el ejercicio, la gimnasia, la competencia, siempre estén en salud, que no les dañen y bueno, para prevenir algún daño, alguna alteración que pueda tener. Pero en realidad están todos en buenas condiciones. A Dios gracias, este examen que se les hace es un examen donde se los concientizan tanto a ellos como a los padres, que es muy útil para su salud. Viene un esfuerzo de hace bastante, ¿no? Y es aquí hoy los resultados, ¿no? Este viaje que vas a realizar en Estados Unidos. Coméntanos un poquito cómo te sentís vos, sobre todo, llegar hasta este punto. La verdad estoy más que nada ansiosa que nerviosa. Yo tengo que ir primero al cenar, a clasificarme ya para los Estados Unidos. Ahí voy a estar entrenando ya con la selección argentina y para mí eso es la gloria. No cualquiera puede estar integrada y entrenar con la selección argentina. Y ahí tengo que demostrar el por qué pude obtener la medalla de oro. Por qué, no de pura suerte. Estuvimos acompañándote pasito a pasito en estos trayectos, ¿no? Y pudimos ver los resultados excelentes de lo que vos estás desempeñando justamente. Así que me imagino que una gratitud y sobre todo, bueno, es aquí, como te decía, el esfuerzo que estás demostrando a todos los que estuvimos ahí cerca tuyo. La verdad que sí, muchísimas gracias por acompañarme siempre. Y bueno, cada esfuerzo tiene su resultado, ¿o no? Así es. Comentanos, ¿cómo te estuviste preparando vos? ¿Qué entrenamientos estuviste realizando? Bueno, estuve realizando ya físicamente de combate, flexibilidad y resolver un caso. ¿Qué se dice eso? Si yo estoy en una parte, que estoy por salir del área y es falta, yo ahí tengo que resolver, saber cómo resolver ese caso. Bueno, todo eso estarán evaluando ya en el Senar. Y ahí tengo que demostrar por qué gané una medalla. Tengo que tener la capacitación de poder competir ya internacionalmente. Tengo que demostrar que no fue de pura suerte la medalla. ¿Vos cómo te sentís? Me imagino que es un poquitito también bastante responsabilidad sobre todo, muchísimos nervios, ¿no? Porque hay que responder ante los profesores, ante el tema médico también, ante los papis que también están ahí preocupados, porque no sabemos cómo es eso. Ellos están más nerviosos que yo, en serio. Bueno, es una mochila llena de piedras que llevo con mucho orgullo. Poder representar Tartagal a mi provincia, bueno, a mi provincia de Salta, ay, perdón. Y poder ya, imagínense una chica de Tartagal, provincia de Salta, representando ya a la Argentina. Es, para mí, un orgullo. Tengo 17 años. ¿Cómo te estás manejando con la escuela, sobre todo? Por ahora voy bien, tengo el apoyo de ellos que me cubren con las faltas. Y bueno, ahí, toda esa falta tengo que dar un día específico para rendir todas las materias. O sea, pero por ahora voy bien, estudio y también doy mi esfuerzo. ¿Cuándo te vas a ir? Yo estaría viajando mañana, pero el sábado salgo para allá y el lunes ya tengo que estar hospedada en el Senar. Muy bien. ¿Quiénes te están recibiendo? ¿Dónde te estarías hospedando allá? Ahí yo estoy hospedada en el Senar, ahí donde están todas las selecciones argentinas. Por eso les digo, es una experiencia única poder estar conviviendo con ellos. ¿Quiénes te estarían acompañando desde aquí? Mi maestro a Ufred. Mis padres nos pueden ir, lamentablemente, porque no permiten ahí en el Senar. Es muy estricto. Bueno, pero te deseamos todadísima la suerte. Bueno, sabés que vas a contar con todo el apoyo de la ciudad de Tartagal, sobre todo, y lo mejor. Porque ya, sobre todo, estás allá, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y yo me acuerdo de vos, fuiste una de las primeras de cuando vine de Buenos Aires, no sé si te acuerdas, que yo me ponía nerviosa. Bueno, acá yo tengo una notita de poder agradecer. Bueno, los tengo anotados porque si no me olvido. Bueno, ante todo quisiera expresar mi profundo agradecimiento al señor Intentante Eduardo Leavi, autoridades municipales, señores comerciantes, abuelos y fundamentalmente a mis padres. Quisiera un posible este momento especial que estoy viviendo. Gracias por brindarme la colaboración necesaria que me permite que pueda participar del Campus Nacional, o el TOPE. Quisiera mencionar especialmente a Tito Ángel, doctora en Cardiología Flores, médica clínico doctora Gali, Aerolíneas Argentina, Pasta Las Chelas, Superley, Fretería La Nona, Bicicletería Cayetano y al Maestro Medrano.